Hola a todas, ¿qué tal? Ya estamos en el mes de octubre y ya sabéis lo que toca, hay que leer autoras y eso es así. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Ya estamos en el mes de octubre, el mes de las autoras. Ya sabéis que en este canal se lee autoras durante todo el año, pero este mes especialmente me preocupo en recomendar exclusivamente libros escritos por autoras y en participar en esta iniciativa que tanto me gusta. Me había pensado este año no hacer el vídeo de recomendaciones, pero lo he hecho todos los años desde que tengo el canal y la verdad es que me apetecía. De todas las iniciativas que he visto desde que estoy aquí, la que más me gusta, me encanta que se dedique este mes a darle visibilidad a las autoras y hoy os traigo un montón de recomendaciones que espero que os gusten, que os sirvan de algo para este mes, si os falta alguna idea para leer durante el mes de octubre. En primer lugar me gustaría recomendar Sueño de una noche de teatro de mi muy querida Mónica Gutiérrez. La novela sale en papel el 14 de octubre, si no me equivoco, pero se puede conseguir en digital. Yo la compré en cuanto salió en preventa, en digital, porque tenía muchísimas ganas de leerla. Ya sabéis que Mónica me encanta, me da toda la paz mental que la vida diaria me quita. Me gusta muchísimo su literatura, es un lugar feliz, un lugar confortable, me encantan sus historias. Y aquí vamos a seguir a un director de teatro, a su ayudante y a su compañía en su representación del Macbeth de Chespier. La verdad es que me lo he pasado genial, me ha gustado muchísimo, os hablé de la novela por Instagram, me ha recordado un poquito a la película de Woody Allen, Bala sobre Broadway. Ya no solamente la historia del director de teatro, de su ayudante y de cómo es su relación, sino todo el devenir de la obra, todo lo que implica hacer un montaje de teatro, los ensayos, la presencia que tiene la encargada de vestuario, el director, los iluminadores, todos, todos, todos. Me ha gustado muchísimo, me lo he pasado genial, me parece un libro ideal para leer en esta época del año y de verdad os lo recomiendo muchísimo como cualquier novela de Mónica. Otra novela que tengo para recomendaros es también una novedad que ha salido hace muy poquito, que es Cuarteto de Otoño, de Bárbara Pín. He tenido que masticarla, he tenido que darle vueltas, porque me gustó, porque es Bárbara Pín y me gustó. Pero me quedé un poco a cuadros, porque yo sabía que era la novela más melancólica de Bárbara Pín, pero no me esperaba para nada un cambio de registro tan radical a lo que yo había leído antes de ella. Vamos a seguir la historia de cuatro personajes. Creo que está ambientada, quiero recordar que está ambientada más o menos en los años 70 y son personas ya mayores, están acercando a su edad de jubilación, trabajan los cuatro juntos, dos hombres y dos mujeres, pero no se conocen demasiado entre ellos y luego son personas que por diferentes circunstancias están solas en el mundo. Y la verdad es que después de dejarla reposar, me ha gustado mucho. Es un libro muy diferente a todo lo que había leído de ella, es un libro tremendamente melancólico, triste, a mí me dejó con los ánimos bajos, de verdad. Si no habéis leído nada de Bárbara Pín, no creo que sea la novela ideal para empezar a leerla, pero si ya estáis familiarizadas un poquito con la autora, creo que os puede gustar. Es un cambio de registro radical, pero está muy bien también que los autores y autoras se desvíen un poco de aquello a lo que nos tienen acostumbrados y nos enseñen que son capaces de hacer otras cosas. Y es una novela que habla sobre la soledad, sobre esas personas ya sí un poco mayores que a lo mejor no escuchamos demasiado o no les prestamos demasiada atención. Nos vamos a encontrar a personas que han vivido la guerra, que vivieron momentos muy duros y que tienen una visión de la sociedad actual que no encaja demasiado con ellos. Y no sé, es un libro tremendamente tierno y para mí ha sido tremendamente duro en algunos momentos y tremendamente triste. Es muy real. Es un libro muy real. Es un libro que explora las relaciones humanas desde un punto de vista muy, muy, muy realista. Y yo creo que eso es lo que hace también que te pegues un choque contra él y que a mí particularmente me haya afectado tanto, que puede ser la situación de muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Me ha gustado muchísimo. Eso sí, ya os digo, he tenido que dejarlo reposar un poquito, pero desde luego es una joyaza y os lo recomiendo muchísimo. También he leído hace muy poquito Gente Normal de Sally Rooney. Todo el mundo hablaba de Sally Rooney y yo no la había leído. He llegado tarde a la fiesta, pero lo importante es llegar. Me ha gustado también muchísimo Gente Normal. Tiene un puntito un poquito pedante. Me da a mí que Sally Rooney es un poquito pedante algunas veces. Pero me ha gustado. Es un libro intensito. Vamos a recorrer la historia de dos personajes que se conocen en el instituto y vamos a ver un poco cómo es la relación entre ellos durante los años de instituto y luego cuando están en la universidad. A través de momentos concretos de su historia vamos soltando y cogiendo su historia y hay elipsis temporales entre los momentos en los que vamos conociendo el devenir de ellos. Y me parece un libro maravilloso, muy actual. También un poco me pasó como con Bárbara Pink, que es una historia que en algunos momentos es tan cotidiana y tan normal que puede ser algo que les pase a tus vecinos y al lado o a tus amigos. Y la verdad es que fue un libro que también me caló, me gustó muchísimo y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo la autora. Con lecturas así un poquito de hace ya un tiempito, me gustaría traeros hoy La Herencia. Este lo leí a principios de año. Es una autora noruega que no sé pronunciar su nombre. Y este libro me gustó un montón. Ya os digo, lo leí a principios de año y no os lo he vuelto a traer a lo largo de este año en el canal y lo he visto ahí en la estantería y me ha parecido un buen momento para recomendarlo. Me gustó muchísimo. Mezcla un poco el drama familiar con un poco de misterio así, de novela noruega. Y la verdad es que me encantó. Es la historia de cuatro hermanos cuando su padre fallece y empiezan una disputa por la herencia y por las casas de la herencia y cómo van a repartir la herencia. Me gustó muchísimo porque esto es un poco el día a día que veo yo en la notaría. Porque esto que pasa aquí muchas veces te lo encuentras tú, estas peleas y estas disputas por repartir las herencias. Y a medida que te vas metiendo en esa disputa por repartir la herencia vas viendo un poco qué pasa en esa familia, qué rencores hay, porque una hermana en concreto está más separada del núcleo familiar y te vas adentrando un poco en el drama y en el misterio familiar. Es un libro que me gustó muchísimo. No he escuchado hablar prácticamente nada de él y de verdad que os lo recomiendo un montón porque merece muchísimo la pena. Otra novela de la que no he escuchado nada, 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 nada hablar y todo el mundo debería estar hablando de ella es Mares sin dueños de Esther Ginés. Es un libro que me gustó un montón. Lo he recomendado ya aquí alguna vez. Creo que lo he sacado también por Instagram. Y de verdad que merece un montón la pena. Si os gustó Rebeca, este libro yo creo que os tiene que gustar. Tiene un puntito así, Rebeca, es súper atmosférico, es una historia de amor un poquito atípica, mezclada con misterio, mezclada con leyendas populares, con un paisaje muy envolvente, unos acantilados, un agua, un hombre atormentado. De verdad, es que, no sé, fue un libro que me gustó muchísimo. Es una novela que no he visto por ninguna parte y os la recomiendo mucho. De verdad, ya os digo, si os gustó Rebeca, si os gustan los libros así, con un poquito de tinte de misterio gótico y esas cosas, creo que esta novela os puede encantar y os puede gustar muchísimo. Y hablando un poquito de misterio gótico, también recomendaros mi lectura actual, ya casi, 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 casi la he terminado, que es Gótico, precisamente, de Silvia Moreno García. Había visto este libro por todas partes y cuando me llegó de regalo de cumpleaños me hizo mucha ilusión porque tenía muchísimas ganas de leerlo. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. México, año 50, una casa embrujada, aparentemente, una mujer que le escribe una carta a su prima pidiéndole auxilio porque cree que su marido la quiere matar y también un poco rollo Rebeca, ¿no? Una casa así con mucha presencia, una mujer que quiere controlarlo todo dentro de esa casa y mucho misterio, mucho misterio. Os tengo que decir una cosa, me ha costado... Creo que le cuesta, es un libro lentito, creo que le cuesta un poco arrancar, pero es verdad que por esa atmósfera, por esa intriga de no saber qué pasaba, no he podido resistirme. Sí, es lento. Sí, me estaba costando llegar así al centro de la trama, pero tenía que seguir leyendo porque toda la atmósfera es muy, muy, muy envolvente y la verdad es que tiene fama merecida porque todas las cosas buenas que he escuchado de él, la verdad es que están justificadas. A mí me está gustando muchísimo y os lo recomiendo un montón también. Espero que os hayan gustado las recomendaciones, que me dejéis en los comentarios cuáles son las vuestras, qué tenéis pensado leer para este mes de octubre, que aprovechéis el mes y leáis a muchas autoras y habléis de vuestras lecturas y le deis visibilidad a las autoras. ¿Y qué quieres decir, Ali? ¡Se acerca el cumpleaños de Marce! ¡Pues es divertido! Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!